porque se va a criar un nuevo plan de acuerdo a nuestra condición, de acuerdo a este pueblo que está teniendo. Así es, así es, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que solicitamos? ¡Que se renuncie al cambio de montaje! ¡Porque un pueblo unido! ¡Vamos al baile! ¡Arriba al baile! ¡Arriba al baile y las diez comunidades! ¡Eso es el grupito de 25 personas! ¡No! ¡Aquí se están pronunciando las diez comunidades! ¡Arriba al baile y el carajo no! ¡Eso es para que se vaya ese vehículo! ¡Se respete también! ¡Ajá! ¡Ajá! Agradecemos también a los medios de comunicación que están haciendo presente de esta mañana. Agradecemos a Prensa Ciudadana, que él desde el primer día que iniciamos con esta manifestación política, ha estado con nosotros, transmitiendo toda la actividad que hemos realizado. ¡Arriba al baile! ¡Porque un pueblo unido! ¡Un pueblo unido! ¡Queremos que se nos respeten ya los derechos de la población del baile de Parajumó! ¡Y también el departamento en el que está alterado! ¡Este es el grupito de vecinos! También, que respeten a la población del temperado, ya basta de abuso de autoridad. Nos han dicho que somos un grupito de vecinos, ese es el grupito, vamos calle, que es lo que queremos. Y invitamos también a esta población que se une, porque lo que estamos solicitando es la suspensión del plan de llenamiento al municipio de Quetzalcánico. Lick, buenos días. ¡Arriba, arriba el baile! ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Llevamos dos confinas al nivel de hoy. La primera. La segunda. Necesitamos el plan, la suspensión del plan de ordenamiento territorial en el baile de Palajoló y también en la ciudad de Quetzalcánico. ¿Sí o no, baile? Sí. La otra, ¿cuál es? La otra. La renuncia de este alcalde municipal y su consejo. ¡Sí o no! ¡Arriba el baile! Vamos a leer uno de los artículos del plan de ordenamiento territorial modificado. artículo 98, inspección municipal, toda obra de excavación, movimiento de tierra, liberación, construcción, modificación, reparación, cambio de techo, cambio de uso de suelo o demolición de edificaciones, así como trabajos, así como trabajos que se refiere a ornato y urbanización, es susceptible de inspección periódica, y acuerdos con las capacidades de la municipalidad, quienes verifican todos los trabajos respectivos. se actúe de acuerdo a los planos aprobados, requerimientos indicados en este plan y demás reglamentos municipales. ¿Desde cuándo que los trabajadores ahora se conviertan, se conviertan en nuestras autoridades? Ahora los trabajadores dicen que ya están nuestras autoridades. ¡Seguimos en la lucha, Valle! ¡Seguimos en la lucha, Valle! ¿Cuántos días llevamos? ¡56 días! ¡56 días! Por falta de voluntad del alcalde municipal Juan Fernando López y su consejo, ¿qué pedimos? Pedimos la suspensión del POT y la renuncia del alcalde municipal Juan Fernando López y su consejo municipal, porque no tiene voluntad de dar la solución. Se nos ha violentado los derechos de los pueblos indígenas al no consultar e imponer un plan que viola nuestros derechos. Nosotros necesitamos un plan, pero acorde a nuestras necesidades y formas de vida. ¡Vamos, Valle! Este es un grupito. ¡Vamos, Valle! ¡Este es un grupito! Como se nos ha dicho, es un grupito de vecinos, hoy que se den cuenta que no es un grupito. ¡Arriba al Valle! La otra, ¿cuál es la suspensión del plan de ordenamiento territorial en el mollo de Palajunó y también en el municipio en el departamento de Quetzalcánico? Que al final la suspensión es para el municipio, no es solo para el valle, esperamos entonces que se una, porque lo que estamos haciendo es un bien común, es para un bien común para todos, por esto es de que el valle está presente, es un pueblo unido. Nos dijeron que somos un grupo de vecinos, aquí está el grupo de vecinos, este es el grupito, no señores, esta es la representación del valle. Y solicitamos, que es lo que queremos, que es lo que solicitamos, ánimo valle. Arriba, arriba el valle. Quiero que les invitamos. La otra, ¿cuál es? Hoy más que nunca, el valle de Palajunó está presente. Este es el grupito, este es el grupito, este es el grupito, hoy más que nunca, que se dé cuenta la población de Quetzalcánico, que este es un bien común, el bien es para todos. ¡Arriba, arriba mi gente del valle! ¡Arriba! Unido, que es lo que queremos. 56 días de resistencia pacífica por falta de voluntad del alcalde municipal Juan Fernando López y su consejo. No ha tenido voluntad de tener un verdadero diálogo. No ha tenido voluntad de la suspensión del voto. ¡Vamos a seguir en la lucha! Hoy más que nunca le vamos a demostrar al alcalde y su consejo que él ya tenga voluntad de sentarse y dialogar con las autoridades indígenas del voto.